Roque Pansó pero él tiene una sorpresa porque él me pidió o le pidió a su profesora que él no quería solo tocar el instrumento que él quería hablar quería unas palabras para el público, ¿verdad Roque? entonces voy a darle el micrófono a Roque vamos a ver qué nos va a decir Roque muy buenas tardes mi querido público mi nombre es Roque Pansó hoy es un día muy especial para mí porque hoy es mi primera presentación musical en público les voy a tocar una melodía musical a todos vosotros y en especial va a dedicar a mis amados padres gracias ay qué bello qué bello no solamente va a ser músico va a ser locutor felicitaciones a los padres de Roque debe estar súper orgulloso no le da pena nada bueno efectivamente Roque sí es primera vez que se presenta pero lo ha hecho también o sea ha demostrado tanta actitud en su música que también va a estar acompañado de la batería es decir el acompañamiento del teclado y les digo les vuelvo y les repito estar con la batería no es fácil pero ellos el nivel que han logrado han logrado hacerlo entonces vamos a ver ¿tiens has ز home B E D D C Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.